Esta jornada solidaria está dirigida a niños, damas, caballeros, jubilados. Bueno, más por cierto, si es el centro de jubilado, más a los jubilados y brindarle la posibilidad a la gente del centro de jubilado, la amistad, de que vayan a cortarse el cabello. Va a ser totalmente gratis. Va a ser a partir de las 15 vamos a estar haciendo la jornada solidaria de peluquería, en la calle 158, entre 43 y 44, en Plátanos, en el centro de jubilado, la amistad. Uno es un militante social. Si vamos al caso, bueno, mira, ahora mismo vamos a volver otra vez con la jornada solidaria y el 17 de abril vamos a estar saliendo de los marinos, al cual invito a los demás peluqueros que quieran plegarse a esto. Que el peluquero, yo pienso que las mayorías tenemos una parte solidaria. Y bueno, está quien a lo mejor promueva o que quiera hacer algo y siempre te sigue. Así que es lo mismo cuando fundamos el centro de peluqueros, éramos unos cuantos peluqueros y después resulta que crecimos y somos un montón. Pero en esto también empezamos con dos peluqueros cuando empezamos la jornada solidaria y después llevamos 50 peluqueros una vez al Parque Domínico a cortar el cabello ahí. Bueno, y otra vez de vuelta empezamos la jornada solidaria. Eso es un poco que nos mueve, pienso yo, yo lo hago desde mi óptica en este sentido. Atiendo a mucha gente desde acá de Berazategui y cuando vienen a mi salón, mi salón está, si vamos al caso, es un negocio, ¿no? Yo trabajo para vivir de esto. Pero tanto me da esta gente de acá de Berazategui que, bueno, digo yo, ¿de qué forma le podemos ir devolviendo algo? Y bueno, que se sientan identificados cuando yo participo de una jornada solidaria porque ellos son los que ayudan. No están físicamente, pero ellos también son los que ayudan porque al venir a mi peluquería me hacen mover esa pasión de querer ayudar, viste, a la otra persona.